el médico ha sido suspendido. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Renato. Muchas gracias. Efectivamente, me encuentro en este momento en la dirección del Hospital Atlántida, en donde hasta esta hora se encuentra reunida la directora con parte de su personal, haciendo un análisis de la situación especialmente recopilando información respecto a este caso. Y me dice la doctora Leda Amador que han tomado la decisión de suspender al doctor de sus labores porque el presidente de la república y el gobierno le han dado instrucciones pues a través de la Secretaría de Salud que cero tolerancia para el maltrato a los pacientes de los hospitales. Esto se lo dijeron desde que asumió la dirección, así lo confirma la directora. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que el día de hoy se tomaron un accidente muy plenoso para nosotros y que pues no debe de volver a suceder en nuestro hospital. Se está tomando determinaciones, se están haciendo las investigaciones, ya tenemos todos los datos, las taxas hechas y las ahorita vamos a proceder a enviar toda esta información a la Secretaría de Salud para que se tome pues con analizan y que van a dar los procedimientos disciplinarios que proceden. Es decir, que el doctor va a ser sustentido definitivamente. Se van a aplicar los procedimientos que deben de ser en base a la ley porque definitivamente no se puede transmitir en el caso al hospital. Y en este momento que están haciendo ustedes aquí en la oficina recopiando datos. Se están levantando las taxas y estas van a ser enviadas a la Secretaría de Salud para que se implementen ya los procedimientos disciplinarios hacia el personal. Bien, ¿y qué determinaciones posteriores tendrían después de la investigación si arroja algún dato que que culpe directamente al médico? Bien, lo que viene de suspensión del médico, obviamente se le va a realizar lo que es una audiencia de encargo y posteriormente pues lo que determine la Secretaría de Salud. Esta suspensión definitivamente ya ha sido decidida por la dirección del hospital. Bien, esto nosotros los procedimientos estamos aplicándolos, definitivamente no se puede permitir que estos maltratos se den hacia el paciente. Y por lo tanto nosotros hemos tomado la determinación de levantar las taxas procedentes y luego enviar a la Secretaría de Salud para que ellos den el dictamen final hacia ese recurso médico que no podemos permitir que se sigan dando estos tres minutos. ¿Es lo que hoy recibió la instrucción desde la Secretaría de esta tercera? Así es, estuvimos en comunicación constante y definitivamente nosotros nos comunicamos con la fiscalía, con la policía, igualmente con las autoridades para que tuviera conocimiento porque definitivamente estas son las cosas que no podemos tolerar, que están siendo nuestros oficiales, y definitivamente no se pueden tolerar. Bien, Renato, pues esto es lo que ha manifestado la directora del Hospital Atlántida, la doctora Leda Amado, respecto a las últimas determinaciones que se han tomado en relación a este caso, que como dice ella, es permitir que abusen contra los pacientes, dejar pasar cosas como esta. Así es que la determinación es cero tolerancia en cuanto al maltrato al paciente. Vuelvo contigo, Renato, buenas noches. Buenas noches, Germán Vallecido. Gracias por ver el video.